Tú naciste acá en Santiago, ¿no? Yo nací en Santiago, sí. ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez? ¿Tienes buenos recuerdos? Mira, en general sí, somos cuatro hermanos, yo soy el segundo de los cuatro. Sí, tengo buenos recuerdos de mi niñez en general. Me crié básicamente en la calle, con mi mamá, mi papá, inexistente. ¿Desde la niñez o desde siempre? Es que era como el ave fénix, porque aparecía de repente y cuando aparecía no teníamos buenos, bonitos recuerdos tampoco, era como que apareciera un monstruo, eran episodios de nerviosismo, pero aparecía poco, gracias a Dios, entonces tampoco era tanto. Y también tengo recuerdos de mi mamá, de obviamente hacer los esfuerzos máximos para poder sacar a sus cuatro pollos adelante y darle lo que más podía hacer en términos reales. Pero sí que crecí en una familia donde me imagino que la mayoría de las familias en esa época no están los accesos que hoy día tenemos. Uno quería una pistola y te pasaban un palo y dos clavos y tenías que inventarte una pistola. Bueno, era como que hoy día vas y compras una pistola en la feria y la cubaste dos veces y los cabros chicos la tiran. Era totalmente distinto en el nivel de acceso, pero así todos nos divertíamos, tenemos buenos recuerdos de mi abuela, de mi abuelo, de mi tía. En general no tuve una infancia tan terrible como para tener malos recuerdos, sino que sufrí así como cualquier familia de la época, creo yo que son diferentes épocas. Obviamente que no bajo el patrón de un papá y de una mamá. ¿Te faltó de cierta forma esa figura paterna? Yo creo que a todos nos falta, yo siempre he dicho el papá es papá y la mamá es mamá, la mamá no puede ser papá y mamá y el papá no puede ser mamá y papá. Yo creo que el papá tiene ciertos roles, la mamá tiene ciertos roles y por algo, no sé, Dios creó en la familia que se hace a dos, se participa a dos y a mí me faltó de cierta manera en algunos episodios porque tampoco podría ser tan así como egoísta de decir, no, sabes que no tuve mi papá, no lo vi más, no sé, como el caso de mi señora que no vea a su papá desde que tiene cuatro años. No, yo sí lo tuve, pero no tengo buenos recuerdos, no es un buen ser humano y uno cuando va creciendo se va dando cuenta, entonces de cierta manera fui dando la oportunidad y hoy día siento que es un ser que no merece ni siquiera que uno hable de él, porque no es una buena persona. Le diste muchas oportunidades. Tuvo las oportunidades que tenía que tener cualquier ser humano, de cierta manera ya yo lo tengo ultra perdonado, no tengo ningún rencor con él, eso es lo mejor, pero no lo quiero cerca porque no quiero ese tipo de valores que tiene él para mi hijo, es una persona, como te digo, a mi gusto, egoísta, que piensa solo en él y hoy, como te digo... Es todo lo que tú no quieres ser tampoco como padre. Es que exactamente, es como un ejemplo que yo no quiero, es como el anti-ejemplo que yo quiero replicar, entonces ¿para qué lo quiero cerca? El que nace y charra muere cantando, entonces de cierta manera no va a cambiar, no cambió y me da lata porque mi hijo igual merecía también tener un abuelo, pero bueno, tampoco es tan necesario. La familia en general en sí está toda unida con tu hermano, está todo bien. De todo, de todo, se juntan, nos juntamos, mi mamá, mis hermanos también de vez en cuando, algunos más, otros menos, por cercanía, por lejanía, de cierta manera con la familia de la Carla también, la mamá, los hermanos de la Carla, sí, no tengo ningún problema.